Me gusta hablar, me gusta ver, hay que dejar unas cosas en claro Que no te gusten, tienes que entender, es mío, es mío y no voy a soltar En pelear, en pelearme, soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo emplaste, no sé cómo me voy, no sé qué le diste para tan largo Y si te digo es que aquí somos tres, siempre el grito no me está gustando Hasta comprender y respetar, si no es por las buenas, yo es el camadrazo Se necesita más una cara bonita, se necesita más de un cuerpo sin estrellas Se necesita más de una fe muy perdida, se necesita incluso en el misterio Se necesita más de una fe muy perdida, se necesita más de un cuerpo sin estrellas La fuerza de quién es quien, soy la que con sus hijos no tiene la cola Para desvalar el pueblo, el rinco, este es mi hombre y yo su gran señora Para desvalar el pueblo, el rinco, el rinco, este es mi hombre y yo su ODAD Para desvalar el pueblo a la casa en el mundo no sale